Yo soy Armando Pliego Ishikawa, pertenezco al colectivo Ciudad Activa, que somos pues algunas de las personas que fundamos esta vía recreativa metropolitana desde mayo de 2015 y nos encontramos aquí hoy pidiendo firmas de apoyo para que esto se pueda hacer cada domingo. Ya lleva ocho años haciéndose una vez al mes, entonces queremos que ya incremente la frecuencia. El apoyo es unánime, toda la gente que se nos acerca nos dice que está de acuerdo, quieren que sea cada domingo de ocho de la mañana a dos de la tarde. Entonces nos encontramos aquí solicitando pues justamente estas firmas de apoyo que vamos a entregar en Marte Ciudadano a las autoridades estatales porque es el gobierno del estado quien se encarga de hacer esto. Y pues bueno, es facilitar un espacio para que la gente pueda venir, hacer deporte, caminar, correr, tener un espacio de convivencia con su familia que no cuesta dinero, que te da mucha energía, que te da mucha alegría, donde vienes a hacer ejercicio, donde vienen las familias justamente. Y pues estamos muy contentos del apoyo que estamos recibiendo. Ya han venido varios medios de comunicación, nos están entrevistando. Agradecemos mucho obviamente el apoyo de Central por estar con nosotros acompañando este ejercicio de participación ciudadana. Y pues vengan a firmar, vamos a estar aquí hasta las 12 del día. Y si no, se pueden meter a las redes sociales de Ciudad Activa. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba Somos Ciudad Activa. Y allí van a encontrar la campaña, nuestra página en change.org para que puedan firmar, para que puedan expresar su apoyo. Y pues seguir empujando esta petición para que las autoridades finalmente...